Bienvenidos a esta video clase, en esta ocasión veremos arrastrar y soltar en inglés sería drag and drop, sería drag and drop le damos siguiente, siguiente, aquí marcamos qwidget, siguiente, siguiente aquí vamos a marcar qt6, siguiente finish aquí vamos a poner el estilo fusión ok, vamos a la interfaz gráfica y vamos a agregar unas list widgets vamos a agregar dos list widgets correcto, lo ponemos así save all ahora en el widget cpp vamos a llenar con elementos las dos listas vamos a poner primero elementos numéricos de 0 a 10 tomamos la list widget de la izquierda a ver cual es la list widget, vamos a ponerle un nombre diferente le vamos a poner lista a y a esta le ponemos list b si, muy bien entonces a la lista de la izquierda se llama list a agregamos item y convertimos el número a un string y ahora vamos a hacer un for que va desde i igual a 100 y menor que 110 más más i y aquí la lista b le agregamos el elemento también así y ahora vamos a decir que a la lista a le vamos a poner set a set drops le ponemos true y set default drop action set disable set drag drop mode set drag enable set drag enable le ponemos true y a la lista b también set accept drops y lista b le ponemos set drag enable muy bien ahora sí vamos a ejecutar ok como pueden ver en la lista de la izquierda tenemos elementos los cuales podemos arrastrar y soltar y se duplican o se triplican igual en la de la derecha pasa lo mismo y podemos traspasar elementos de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda libremente correcto así está bien muy bien bueno eso se trata arrastrar y soltar que podemos arrastrar y soltar elementos de una lista hacia otra sin ningún tipo de restricción de acuerdo eso es todo nos veremos en la siguiente video clase salud y